Aunque no lo merezca, este capítulo es eminentemente un podcast de manos. He aprovechado hacer alguna toma básicamente porque la luz está un poco decente y como sabes, eso es un tema. No solo en este canal, en todas las personas que graban en tema, en tono digamos no profesional, la luz es un tema. Así que te lo digo honestamente, cuando ves que sale un rayo de sol, o más, si no es el sol, porque cuando tienes sol tampoco funciona, no funciona así. Es el reflejo del sol, es la luminosidad, ¿sí? Entonces independiente de si el día está nublado o está con sol, si hay esa luminosidad precisa que te sirve para grabar, pues tú grabas. A ver, lo primero que te voy a contar es que ha hecho frío, por aquí ha hecho frío. No debería, en la fecha que estamos, nada, o sea, debería hacer calor, de hecho, bastante. Y aquí, estas últimas semanas, tal vez nos hemos movido entre los 10 y los 15. No sé, algún día se ha disparado y ha llegado a la exorbitante suma de 17, 18 también, pero ha estado frío. Cosa que, por cierto, a mí me hace súper, hiper, extra, archi feliz, porque de esa forma no solamente puedo utilizar misilados, sino que porque a mí me gusta el frío, yo ya te lo he comentado. Yo, sí, frío. Sí, se entiende, ¿no? Sí, no creo que tenga que aclarártelo, pero se entiende que es frío no estando afuera. Es decir, si está lloviendo o está nevando, tú prefieres no estar fuera. Porque hay personas que a veces te preguntan, bueno, ¿no te gusta tanto el frío? Hombre, sí, me gusta el frío, pero no soy un árbol, ¿sabes? No soy un ser del bosque. Con lo cual, cuando digo frío, digo temperatura ambiental más fresca y que te dé la oportunidad de ponerte tusilados como este, que es mi chal, ¿sí? En el que además ahora estoy trabajando. ¿Para dónde? Tengo que veréis, me pierdo. Este, en el que estoy trabajando ahora, que ya estaba acabado. Este tema te lo voy a contar ya cuando salga el podcast del chal. Oh, madre mía. Bueno, que eso te lo voy a comentar ya cuando salga el capítulo del chal. Vas a alucinar, pero yo creo que te va a divertir un poco. A mí me divierte, ¿sabes? Dentro de toda la mini fatalidad que tiene, me divierten mucho estas cosas. Las oportunidades que te da el tejido de equivocarte, re-equivocarte, re-que-te contra-equivocarte. Y aún así, destejer y empezar otra vez. A mí me parece alucinante. Bueno, a ver, si eres nuevo por acá, comentarte que esto es una charla de tejido. Y su objetivo es acompañarte mientras tú tejes o haces cualquier otra manualidad. Es estar como ahí, ruido de fondo. Hombre, yo espero que me prestes atención de vez en cuando, cuando algo te interese. Y, no sé, tengas ahí una reacción, ¿sabes? No como la música de los ascensores. Que, mira, está ahí, pero no te produce nada. No, mi idea es provocarte una reacción y de ser posible buena todavía más. Pero básicamente es eso. Yo hablo, te cuento cosas, te cuento historias. Tú te la pasas más o menos bien, hasta donde se puede. Así que nada, ahora te voy a ir mostrando más o menos lo que he ido haciendo. Las tomas que he ido haciendo durante estos días. Cositas que me parecen interesantes. Mezclándolas un poco con música. Buscando mi identidad. Dentro del rollo de los podcast... No, en serio. Un poco buscando mi identidad dentro del rollo de los podcast de tejido. Hacía mucho tiempo que yo quería hacer algo. De hecho, este canal nació con esa idea de hacer las cosas un poquito distintas. Con un poquito de esto, algo de lo otro. Y al final, por temas de tiempo, se quedó en lo más básico. Pero ahora ya me gustaría darle una nueva cara. Pero para eso tengo que ir practicando. Tengo que ir con el ensayo error. ¿Sabes? Hasta encontrar el pulso preciso que quiero darle a esto. Y en ese momento dispararme. Pero por ahora estoy probando. Estamos probando. Esto está en rodaje. Bueno, lo primero es que tengo las manos congeladas. O sea, creo que de aquí, desde la falange proximal, digamos, para hablar con propiedad, a la distal, no lo siento. Estoy empezando a no sentir los dedos. A ver, mira. Lo que te voy a mostrar ahora me da un poco entre vergüenza y risa. Pero más risa, diría yo. Porque al final, mira. Si se compra la lana y se da el trabajo de tejer es por algo, ¿no? Es para ponerte lo que tienes y para usarlo. Lo que pasa es que a veces eso adquiere tintos dramáticos. Y parece, como en este caso, que la prenda te las ha encontrado, no sé, en un basurero o algo así. Pues mira, te voy a mostrar cómo está, en qué estado está mi cardigan que me tejí hace, no sé, no sé. Pongámosle dos años, ¿vale? Tres, ¿ya? Este es un patrón de la Camila Vaz. Te voy a dejar por ahí, estará apareciendo la foto, ¿sí? Que yo modifiqué. Ya te contaré, ya te hablaré más de él. Pero ahora me gustaría mostrarte esto. Mira, este es el nivel de uso que tiene esta prenda. Yo creo, y esta vez sí que no es chiste. Yo creo, honestamente, que si yo reuniera todas las motas que tiene, me podría tejer tranquilamente otro suéter. Ahora que estoy mirando, creo que tiene un punto oído. No lo sé, no estoy segura, no, creo que no. Pero lo parece, ahí supongo que forma parte del calado. No, no forma parte del calado. Puede que sea un punto oído, pero fíjate tú. ¿Cómo estará esto? ¿Cómo estará la fibra fundida un punto con el otro? Que si es un punto que se está yendo, que no lo sé. Ahora me voy a poner a ver si realmente es así. Ya no se mueve de ahí, o sea, el punto llegó hasta ahí y luego ya no se movió. A ver, déjame ver si recuerdo. Esto está hecho con lana merino, que está 50% merino, 50% algodón, si no me equivoco. Y también tiene una hebra de mujer. Lo sospecho, en parte por lo que recuerdo, y en parte por el hecho de que esto tiene algo. Bueno, ahora ya no tiene, pero lo tenía, lo tuvo en su momento. Y por favor, por favor mira, a ver, no te vayas a pensar que esto está sucio. No está sucio, lo lavé hace nada. Viene casi que recién saliendo del agua. Pero ya, está tan usada la lana, está tan modificado el color. Esto, en un principio, era gris perla. Ahora es, no sé, perla de río contaminado. Esto es gruesesísimo, súper, súper grueso. Lo tejí de esto para aprovechar unas agujas del 7 que tenía. Y quería utilizarla, así quería ver, porque de madera, Knit Pro, si no me equivoco. Y quería ver qué tal, qué tal iba la aguja. Y por eso se me ocurrió hacerlo muy grueso. Y por supuesto que le hice modificaciones. De hecho, no es el patrón original. Porque yo no recuerdo si en ese tiempo yo no vi que la diseñadora tenía una versión cardigan. O simplemente no había salido todavía la versión cardigan. Y yo la transformé en cardigan. No me acuerdo. Modificaciones, como te digo, tiene un montón. En los laterales yo le puse eso. Porque me aburría tejer todo en derecho. Bueno, en fin, tiene mil cosas, ¿no? Mira, si te fijas, aquí. Aquí tiene sus bodoques. Que, a ver, no sé si puedo poner esto de perfil para que tú lo veas. Están planos. Es que ya no tiene ni relieve esto, ¿sabes? Y creo, espérate. No, no. En este tiempo yo todavía no me adaptaba. No me inventaba, digamos, el tema de los bodoques. Ya sabes, ¿no? No sé si lo has visto, pero tengo ahí un tutorial de bodoques que eran redonditos y preciosos. Pues me parece mucho que en este tiempo no, no. Todavía no. Porque los pobres han quedado planos y se han introducido en el tejido. Están al mismo nivel. Es un proyecto que he utilizado un montón y tiene su stick ahí. Y está ya para morirse. El pobre. En todo caso, no sabes. Dentro de la risa hay un poco la vergüenza. ¿Qué vida esto? No sabes la satisfacción que me produce. El saber que has comprado lana, que has invertido tiempo, que has estado ahí muchas horas, teje que te teje, para obtener una prenda que te has puesto hasta cuando ya no... Cuando ya la prenda pide, por favor, cámbiame por otra. Aquí está el pobre. Aquí está el pobre para jubilarse. Sí. No, en serio. Yo creo que debería hacerle una... ¿Cómo se llama esto? Salvas. En honor a los servicios prestados. Y no te creas, ¿eh? Yo ya te lo dije. Esto yo me lo voy a seguir poniendo. Y por supuesto, esta baja en las filas significa necesariamente que yo necesito otro cardigan. Tengo uno, tengo uno que era un húmulus, o sea, si no me equivoco. Los voy a buscar. Espérate. Este, este. Me parece que es el húmulus. No estoy muy segura. Estará apareciendo por allí si es que no es, ¿vale? Como te darás cuenta, este está tejido, justamente va a ser cortado ahí con un stick. Está marcado y todo, ¿vale? Y, claro, yo le hice modificaciones porque cuando lo tejí, yo te conté de este hace un montón de tiempo. Cuando yo recién estaba haciendo podcast. Le hice esa modificación porque no me alcanzaba la lana. Entonces, con la misma lana, pero de otro color, le hice yo las mangas, ¿sí? Me encanta. Es súper suave y me encanta. Y lo he usado un montón a pesar de que no está cortado. Lo triste fue que la lana con la que yo pensaba, yo reservé de este color, de este color de harina, para hacerle la tapeta. ¿Y sabes lo que pasó? Que la lana se me perdió. Y me parece mucho que esta lana estaba descontinuada porque yo empecé a buscarla y no la encontré por ninguna parte. Así que, nada, yo dije, bueno, pues se quedará así. Y ahora he vuelto a encontrarla. Así que tengo que cortar porque voy a cortar y le voy a hacer la tapeta. Aunque, ¿qué quieres que te diga? Este color está súper usado también. Mucho. Es que los he usado mucho, ¿sí? Y no sé, no sé cómo va a quedar porque esto es algo que he usado un montón y la lana que está ahí, que es la que queda, pues no está usada. Así que creo que se va a notar la diferencia. Aunque en realidad nada da igual. Y me encanta. Tiene un tacto. Esto está hecho con alpaca, mojer y merino. Tiene un tacto genial. Pero bueno, mira, yo lo que quiero, mi intención, es adquirir otro patrono de los que yo tengo. La verdad es que no lo sé, no me he puesto a mirar. Y la verdad es que quiero tejerme otro. Pero me gustaría hacer que el rollo fuese un poco más participativo. Ahora me lo puedo montar porque estoy con mi lanzamiento del chal. Pero una vez acabe eso, me gustaría hacerlo participativo y preguntar en Instagram. O aquí mismo, es que no lo sé. Entre una selección que haga yo, ¿cuál de esos cardiganes quieres que teje? O te gustaría que tejieran. Y lo mismo para un suéter. Porque también me quiero tejer un suéter que no sean los que ya tengo. Porque a mí, yo cuando compro un patrón, lo tejo varias veces. Porque me encanta tejer las cosas que me gustan, ¿sabes? Y si un patrón me gusta y lo tengo que tejer cinco veces o lo quiero tejer cinco veces, pues yo lo tejo. ¿Sí? Pero ahora mismo me gustaría elegir algo nuevo. Y tengo elegidos unos cuantos. Y no sé, no sé si preguntarlo o no. Porque eso ya lo tengo más visto. Pero lo del cardigan me queda un poco así. Así que me gustaría hacer eso. Me gustaría preguntarlo a ver qué tal, a ver qué tal sale. Obviamente no puedo contarte cómo se hace, no puedo mostrarte el patrón, ni compartirlo, ni nada. Pero si ya eres un poco más entendedor o experto en el mundo del tejido, sabes que uno puede hacer comentarios, puede compartir el proceso de la confección. A ver qué sale, a ver si resulta y a ver si se puede hacer. Yo creo que sí. El punto brioche en realidad es bastante paradilloso. Y como verás, como me verás aquí, no es tan difícil de tejer. Eso sí, hay que estar prestando atención. Si no quieres que te pasen cosillas. Pero la verdad es que es muy fácil. Bueno, sí, lo que ha pasado últimamente, que me lo han preguntado por allí, por el hecho de estar más presente por aquí por el canal. Que les hacen gracia los podcast y eso. Y la verdad es que la razón principal por la cual estoy más por aquí, más tiempo, es porque estaba yo, estuve un tiempo trabajando en un proyecto, tratando de que viera la luz. Bueno, en realidad en dos proyectos, ¿vale? Tratando de que vieran la luz y al final ninguno de los dos la vio, ¿sabes? Mira, ninguno de esos dos proyectos estaba relacionado con el mundo del tejido y además eran muy diferentes entre sí. Y si bien, claro, te sientes un poquito así cuando quieres que algo funcione y no funciona, pero al final me quedé bastante tranquila, fíjate. Porque en ninguno de los dos casos se debió a asuntos relacionados conmigo, ¿sabes? Y nada, eso significa básicamente que o buscas otro proyecto o no. En mi caso existe esa posibilidad, algo de lo que, por cierto, estoy muy agradecida, ¿no? La posibilidad de decir, mira, ¿sabes qué? Me voy a dar un tiempo. Me voy a dar un poco lo mismo ahora mismo lo que pase y voy a dedicar tiempo a otras cosas. Y al final fue esa la decisión, ¿sabes? Mira, lo vamos a dejar por un tiempo de seguir evaluando la posibilidad de hacer más cosas y nos vamos a tranquilizar un poquito, que también yo lo estaba necesitando. Y me voy a dedicar a cosas que me hagan gracia. Y la verdad es que el canal de YouTube es algo que siempre me ha hecho mucha gracia. Es algo que siempre me ha gustado y que la verdad nunca había tenido todo el tiempo disponible como para poder sacarlo adelante. Hombre, tampoco se trata de estar todo el día aquí, porque sí que yo mantengo una cierta parte de mi trabajo. También me gustaría, y esta es la parte que más me gusta de todo esto, darle una segunda vuelta al tema de la edición. Me encanta la edición. Y lo he visto como una oportunidad de ir mejorando mis habilidades de edición. Y aplicarlas al tema este del podcast. Y no sé, mira, en una de esas, no es que lo haya pensado yo de forma muy seria, pero en una de esas igual, esto se transforma a la larga. Y si es que es posible, yo no voy a decir que no en un medio de vida. Vamos a ver cómo va saliendo el asunto. También quería contarte otra cosa, que en un principio no sabía si ponerla por aquí o no. No estaba muy segura. Y al final, como siempre ocurre, una cosa lleva a la otra y bueno, aquí está. Mira, esto puede resultar de dos maneras. O es la charada más grande que hayas visto en un podcast de tejido, o puede ser el bombazo. Yo creo que va a ser más lo primero, pero bueno, en fin. Quiero mostrarte algo que está relacionado con mi pelo. Ahora estoy pasando por el proceso aquel en el cual estoy decidiendo qué hacer con mis canas. Si definitivamente seguir tiñándomelas, si teñírmelas de otro color, si dejarlas libres a su bola, si dejar de teñirme el pelo verde. Una historia. A ver, el tema además de teñirte el pelo con tinte de fantasía, implica, aparte de las canas que no se tiñan, y esto es increíble, implica el hecho de que para teñirte tú el pelo en la parte de abajo, como este caso, ¿no? Un mechón o lo que sea, primero te tienes que decolorar el pelo. Si eres de las personas que se tiñen, seguramente esto lo sabes, ¿vale? Pero hay un montón de personas que no. Y el decolorado es un proceso bastante abrasivo, bastante agresivo con el pelo, y que te lo deja sequísimo. No sé si has visto mis podcasts antiguos, en serio, es que me muevo. Yo me doy cuenta que me muevo y mi pelo se mueve en bloque, ¿sabes? Como si tuviera un casco, como si tuviera algo de cartón puesto encima. Es que el pelo te queda fatal, se te castiga un montón. Descubrí una fórmula genial, que me va súper bien, y que de cierta forma estaba relacionada con el tratamiento de la lana. Bueno, a ver, ¿de qué se trata? Se trata de una mezcla de ingredientes, digámoslo así, porque sí que se parece un poco a una receta de cocina. Que tú te haces una pasta con ello y te lo pones un ungüento, una crema, crema, con ello. Porque te pones un gorrito de estos plásticos y te lo dejas ahí, yo qué sé, media hora, una hora, o lo que tú puedas. A ver, si esto lo quieres utilizar para mejorar tu salud capilar, son tres ingredientes, ¿vale? Y no te debe faltar ninguno. El primero es tu acondicionador de confianza, de hecho lo mejor que tengas. No ese que tienes ahí y que lo dejas porque lo compraste, te salió fatal, lo dejas ahí para no botarlo. Lo segundo, manteca de coco. Y lo tercero, vinagre de manzana. ¿Puede ser vinagre de vino u otro tipo de vinagre? Supongo que sí, pero yo solamente lo he hecho con vinagre de manzana. Vale, y ahora te voy a ir explicando más o menos cómo va el tema. Pues nada, aquí te comparto esto que es mano de santo por pelo seco. A ver, lo primero es la manteca de coco. Esta, bueno hombre, puede ser cualquiera, sabes la que tengas tú, pero yo uso esta, que es la que tengo más a mano. De esa manteca pones dos cucharadas soperas en un vaso y lo metes unos diez segundos, no minutos. Diez segundos al microondas. Luego, y con tu mascarilla le pones también dos cucharadas. Vamos a ver, aquí tienes que ponerte generoso. Generoso no en el sentido de la cantidad, sino más bien de que sea buena. Aproveché de meterle otra cucharada de otra que también me gusta mucho, que son las que estoy probando últimamente, van súper bien. Pero tú dile que tengas. Y finalmente, y aquí el ingrediente secreto que no te puede faltar si tú quieres que esto te quede espectacular, es el vinagre de manzana. ¿Vale? Y de esto le vas a echar unas cinco cucharadas. Así te va a quedar esto cuando tengas todos los ingredientes dentro. Y ahora lo que queda es un revolver, homogeneizar. Ya está, mira, esto te tiene que quedar más o menos con esa consistencia, ¿vale? Si te queda más espeso y quieres, le puedes echar más vinagre. No pasa nada si le echas más vinagre. De hecho, eso es lo que yo creo que le vuelve el brillo al pelo y la humectación. Ahora, lo aplicas sobre el pelo, puede ser húmedo o seco, yo según vaya, según me dé. Y luego te pones uno de esos gorritos, de estos, uno de estos gorritos de ducha, te lo pones ahí, yo qué sé, este me enjunje, sobre todo desde las puntas, ¿vale? Lo puedes subir, claro, y al cuero que le ayudo también, que no pasa nada. Al menos a mí no me pasa nada. Si tú eres más sensible o eres alérgico, pues no, de medios a puntas. Y te pones uno de estos, media hora, una hora, diez minutos, veinte minutos, lo que tú puedas. Y luego lo enjuagas con agua tibia. Así que nada, aquí tienes algo para que tu vida capilar vaya mucho mejor. Vale, entonces, a mí en algún minuto se me ocurrió que si esa mezcla tiene ese efecto tan alucinante sobre el cabello. A ver, que la lana y el pelo, pues, no tienen tanta diferencia, ¿sabes? Se parecen. ¿Qué tal? ¿Qué pasaría si yo tejiese una muestra con estas lanas rústicas que te mostré en el último capítulo? Una muestra chiquita, por si no resulta, pues mira, se pierde poca lana, aunque no creo que no resulte, lo dije yo, ¿sí? Eh, hago una muestra con esto y vemos qué pasa, utilizando exactamente la misma mezcla. Disclaimer. Disclaimer. Creo que esto es necesario. ¿Sabes qué? Mira, yo le estoy dando mucho bombo a este tema porque yo no lo he escuchado nunca, ¿sabes? He escuchado que si quieres suavizar la lana, eso se sabe más o menos, écharle un poquito de vinagre, unas gotitas de vinagre. Va, perfecto. He escuchado también que si quieres suavizarla, pues, con acondicionador. Perfecto. Lo que no he escuchado es hacer una mezcla de acondicionador con vinagre y además, écharle manteca de coco a un jersey. Eso no lo he escuchado nunca. Pero si es una técnica milenaria que tú ya conocías y yo era la única que no, pues, perdóname, ¿vale? No quería aburrirte, pero se me ocurrió que podía ser buena idea y me puse a tejer una muestra. Vale, entonces este es el tema. Esa fue la muestra que tejí anoche. La tejí mal aposta. Tranqui, generalmente no me quedan tan mal. Pero lo hice mal aposta porque fui combinando el estilo inglés con el estilo continental para crear este efecto. Obviamente cuando cambias de estilo, o bueno, al menos a mí me pasa, y lo haces además de forma descuidada, se produce ese cambio de tensión. Y necesito esto para hacer una foto, ¿sabes? Entonces aproveché y dije, ah, mira, ya que estamos voy a tejer la muestra y lo voy a hacer con su cambio de tensión para que aparezca esto. Que seguro que has notado tú si todavía no regulas bien la tensión. Entonces esta muestra me va a servir para hacer dos cosas. La primera, hacer las fotos que necesito, para lo que ya te voy a contar. Y la segunda, hacer el experimento. El experimento de la manteca de coco, el vinagre y el acondicionador. Mira qué cosa más bonita. Ha sido un gustazo tejer esta lana, en serio. Yo sé que tú no lo estás apreciando ahora mismo por el juego de luces que haces entre la ventana que está por acá, y la mala iluminación que no es para grabar. Pero esto es una maravilla. En serio, ha sido un redescubrimiento de esta lana genial. Y como no pica, lo que vamos a hacer es transformar una lana que es de naturaleza rústica en algo más suave. Aunque te aviso ya que esto pica cero. Esto no pica nada. Y habría un montón. Bueno, a ver, lo que te estaba contando es que el tema aquí es que no se trata de hacer la mezcla y disolverla en agua. Sino que se trata de embeber la muestra en esta mezcla. ¿Vale? Así que, nah, ahí está la muestra. Y ahora voy a hacer yo la mezcla. Ah, vale. Así quedó con media cucharada de acondicionador y cinco cucharadas de vinagre. Sí, de vinagre dije, mira, le vamos a poner porque yo sé que el vinagre es el que hace la magia al final, ¿no? Supongo que la manteca de coco nutre y que el vinagre es el que va cerrando las escamas. Tanto del pelo como de la lana. Así que eso. Ahora tengo que mojar la muestra, lavarla como haría de forma normal. Y luego ya vamos a dejarla ahí un rato con la mezcla. Dame un segundo que voy a alcanzar aquí el contenedor que he buscado para esto. Y la voy a poner aquí. Estoy con una mano porque ya te he dicho que no puse el tripo de ni nada. ¿Sí? Voy a ir aplicando la mezcla. Y te voy a ir contando cómo se siente. Aquí voy a ir yo apretando. Oh, cómo se nota la diferencia. O sea, cómo la fibra se va ablandando, cómo va quedando más suave. Yo creo que esto va a quedar brutal, ¿eh? Te estoy dando el secreto de la vida para ablandar lana. Aunque, insisto, esta lana no picaba ni nada. Era rústica, pero ya está. ¿Sí? Entonces, igual como lo hice con el pelo, voy a dejar esto aquí un rato. Esto ya ha estado aquí como una media hora, más o menos. Y ahora toca enjuagar. Obviamente con agua tibia. Aquí está enjuagado. No fue necesario echarle champú ni nada. Porque a medida que lo ibas moviendo, que lo ibas apretando, se notaba cómo se iba la mezcla y se quedaba la lana sin ningún residuo graso. ¿Sabes? Bueno, al menos eso es lo que yo sentía. Ahora tenemos que esperar a que esté seca y a comprobar que efectivamente no ha quedado con residuos. Ahora, la textura, cómo se siente. Súper suave. Súper suave. Vamos a ver si eso dura a cuando esté seco. Ya te contaré. Bueno, y ahora mismo mismo, esa muestra está ahí, está esperando. No he cortado la lana, así que está en la sala de baño. El ovillo, el ovillaco encima de la encimera y con la bandejita ahí puesta, esperando. Así que nada, seguramente eso va a estar seco de aquí a mañana, ¿sabes? Porque todavía está ahí, ya está oscureciendo, es tarde. O no, oscureciendo, no, que ahí oscurece a las 11 de la noche en esta fecha, ¿sí? Pero ya se está haciendo tarde. El sol, que no hubo en todo el día, que no ha habido durante estos días, pues no está. Así que yo creo que va a tardar de aquí a mañana en secarse. Ya mañana haré la toma de cómo quedó y te voy a comentar qué tal. Qué tal la suavidad, pero ya te puedo decir que mientras estaba poniendo la mezcla y estaba apretando la fibra, la diferencia brutal. Y como era la lana más rústica que yo tenía, se me ocurrió que era la mejor opción de probar qué tal. A todo esto, la experiencia de tejer esta lana, porque yo no la había tejido, la tenía, la he guardado durante mucho tiempo, pero no la he tejido. La verdad es que yo me esperaba, al ser una lana más rústica y al tener la conciencia que es de lana corrida y que suele ser rústica y en algunos casos hasta suele picar, yo pensaba que iba a ser más eso, ¿sabes? Que iba a ser más complicada de tejer o que iba a ser más áspera. Absolutamente equivocada. Un gusto, un gusto tejerla, me encantó. Y lo último es que se avanza hiper rápido. Así que nada, yo creo que pronto pronto ya voy a tener algo hecho con ellas. Y si la mezcla que estoy probando ahora mismo resulta, yo te prometo que voy a utilizarla para hacer que esto quede más suave. Resultado, maravilla atómica lo que se me ha ocurrido hacer con esta muestra. El resultado me ha encantado, ha quedado suave, mullido, si antes no picaba, ahora ya se le ha agregado un plus de suavidad. Mira, se ha hecho más esponjoso y aunque no ha mejorado tanto la tensión, básicamente porque yo lo tejí fatal, sí que se ha hecho más esponjoso y más elástico. Así que nada, muy pronto, muy pronto esto se va a transformar en un suéter. Si ya me lo imagino, de manga raglan y con un trabajo de lace en la parte frontal. Quiero empezarlo ya. Accidente podcasterístico de los que nos faltan. Se me perdió la parte final del podcast, así que lo voy a despedir mostrándote estas imágenes de las 6.30 de la mañana en Normandía. Y si tengo que pegotear algo por allí, pues nada, estará apareciendo ahora mismo, lo estarás viendo. Y nada, hemos llegado al final, espero que el capítulo de esta semana te haya gustado, espero que te suscribas. Si no, estás suscrito, que compartas este capítulo. Pues nada, besitos, besitos y espero que la hayas pasado súper bien.